conectarse el día de hoy. Listo, se empezó a grabar. Entonces, bienvenidos a todos estudiantes del curso de ciberseguridad de IBM. Este es un curso nuevo que hemos lanzado este semestre 2021-2012, es un certificado profesional de IBM. Así que, nada, bienvenidos, Álvaro, Frecia, José, Leila, Luis, María Paula, Wilder, y no sé si es que me estoy olvidando de alguien, son ya 10 personas conectadas, bienvenidos todos. Pensábamos que vamos a tener una mayor cantidad de estudiantes, quizá muchos de ellos ya han participado en las sesiones pasadas, donde hemos dado charlas introductorias, hemos también estado el viernes pasado en el horario cultural con los estudiantes, donde les hemos mostrado en grandes rasgos, cómo es que funcionan estos cursos. Entonces, lo primero que yo quisiera hacer es, no sé si ustedes, chicos, podrían alzar la mano, dado que son muy poquitos, son 12 alumnos. Edson, si me ayudas admitiendo, porque veo que está ahí Jessica y Michael Soto. Que me cuenten, chicos, a ver de pronto si alguno de ustedes ha estado ya en alguna charla, o de pronto en el chat pueden dejar ahí sus comentarios y decirnos si alguno de ustedes ya ha estado en la charla pasada o no. Es la primera vez que están aquí en una charla y entonces empezamos todo de cero. A ver, ustedes me dicen, chicos. Los leo, los voy a leer acá en el chat. Un poco para saber, dado que somos poquitos, son 13 alumnitos, para saber un poquito cómo es que están, de pronto no han participado en la charla pasada, o bueno, o ya tienen alguna idea. Michael dice, en el live de YouTube. Sí, sí, en el live de YouTube. Entiendo que Michael sí. Leila dice, ya estuvo en la charla pasada, ya, muy bien. José dice, llevé un curso ISC del ciclo pasado, pero es la primera charla que llevo en este ciclo. Ya, perfecto, muy bien, bienvenido. Precia dice, yo no pude participar. Muy bien. Entonces, hay alumnos que no han estado. Michael dice que sí estuvo, y Wilder, entonces esta es mi segunda, bueno, su segunda charla. Ok, hay algunos alumnos que han estado, otros no. Algunos me imagino que es la primera vez que llevo un curso del campo global. Así que, bueno, de pronto, si es que algunos sienten que ya es reiterativo, algunas consultas que puedan tener puntuales las pueden hacer a través del chat. Me acompaña para eso Edson Cocha, y veo que Jessica también, que es de mi equipo, se ha conectado. Jessica Sánchez, así que son del equipo académico de aprendizaje online, y cualquier consulta van a poder ayudarlos y van a solver sus dudas a través del chat. Ok. Bien, entonces, este curso de certificación de IBM sobre ciberseguridad, queridos alumnos, es un curso bastante exigente, bastante demandante, y por eso para nosotros era importante tener este primer acercamiento con ustedes, quienes no han podido estar en las charlas pasadas, y explicarles un poquito sobre todo la ruta de aprendizaje, porque son ocho microcursos que ustedes tienen que completar hasta el 22 de noviembre. Ok, ahora vamos a revisar el sílago. Entonces, han habido algunas consultas de algunos estudiantes preocupados, ¿no? Pero son muchos cursos, y bueno, la idea es que ustedes, lo que queremos que ustedes se lleven de esta sesión, es primero que tengan conciencia de que este es un curso que les va a abrir muchas puertas, porque es un certificado profesional de IBM en ciberseguridad, pero evidentemente para ganarse ese certificado profesional tiene que haber un esfuerzo de parte de ustedes, que consiste pues en completar los ocho microcursos. Para que ustedes hagan con ese certificado final, donde se acredite, ¿no? Que Álvaro Lam, Luis Ortiz, Wilder Manuel, Precio Espinoza y demás, han completado todas las competencias que conforman este gran certificado de IBM de Facebook, tienen que terminarlos, primero tienen que terminar los ocho microcursos. No es que hago seis, cinco, me faltaron tres, me faltó uno, no. Tienen que completar los ocho microcursos, ¿ok? Entonces, ahora, lo que yo voy a hacer es compartirles mi pantalla, ¿ok? Un segundito. Voy a compartirles mi pantalla para que ustedes un poquito conozcan el aula virtual, si es que, si no es que ya lo conocen, ¿no? Me imagino que ya deben conocer el aula virtual. A ver, voy a minimizar esto, que me está estorbando un segundito ya. Entonces, aquí estamos en el aula virtual del curso, ¿ok? De analiza de ciberseguridad. Bueno, he entrado a esta sección, pero puede ser que la sección de ustedes sea otra, el contenido es básicamente el mismo. Entonces, aquí ustedes tienen la sección de bienvenida, que yo recalco aquí mucho este video, este video que está aquí en el aula virtual de todos ustedes, donde se les explica cómo acceder a los cursos selectivos. No sé cuántos de ustedes aquí ya empezaron. A ver, me gustaría que lo pongan en el chat y a ver ahí si de pronto Jessica o eso me ayudan con el micro. ¿Cuántos alumnos dicen sí, ya empecé, ya sé lo que es escribirme, ya tengo una cuenta en Cursera, ya lo creé con mi correo de UPC? ¿Y quiénes no? O sea, que no han hecho absolutamente nada, están en cero. A ver, como para tener una idea, chicos, vayan poniéndolo por el chat y a ver si eso por el micro me dices cuántos, ¿no? Más o menos para tener una idea. ¿Cuántos ya empezaron y cuántos todavía no han empezado? Independientemente de ello, alumnitos, sí es importante que empiecen ya, porque nuevamente, como les digo, este curso tiene ocho micro cursos. Estamos hoy viernes de la semana dos, prácticamente ya cerramos esta semana. Entonces, ya estamos pasando el lunes la semana tres. Entonces, ya quienes de pronto todavía no han hecho absolutamente nada, tienen que empezar a ponerse las pilas ya, ya, para que luego logren no solamente el certificado, sino que además logren los ocho créditos, porque este curso tiene ocho créditos, ¿ok? Entonces, en este video se les explica eso, chicos, cómo acceder a los cursos. Eso no voy a entrar a ver el video, porque lo que les voy a explicar ahora, básicamente, contiene lo mismo. Pero si en caso por ahí tienen dudas, pueden remitirse siempre al video y encontrar esa información, ¿ok? Entonces, aquí está la bienvenida, donde hay un brief del curso y el video. Voy a pasar ahora a lo que es el sílabo de este curso. Entonces, como les había comentado, este curso de analista de ciberseguridad nos va a otorgar ocho créditos académicos, ¿ok? Por lo tanto, es un curso denso. Por lo general, los cursos te otorgan, son muy poquitos los cursos que te otorgan ocho créditos. La gran mayoría van de dos, tres, cuatro, cinco créditos, ¿ok? Y este número de créditos un poco nos marca cuánto es el tiempo que deberíamos dedicarle a nuestros cursos, ¿ok? Este tiempo es referencial, ¿no? Quiere decir, ah, acá me dice, por ejemplo, ocho y deberían ser ocho horas, entonces ocho horas no. Es un tiempo estimado por la cantidad de cursos que, mejor dicho, por la cantidad de contenido que tiene el curso, se le ha colocado un número de créditos mayor y aproximadamente ustedes deberían asignar el tiempo de ocho horas semanales, pero eso puede ser en algunas semanas más, en algunas otras menos, sobre todo en este curso, porque aquí ustedes no se tienen que conectar, como lo estamos haciendo ahora de manera síncrona, sino que ustedes van a avanzar a su ritmo. Entonces, estas semanas han habido dudas de los estudiantes, este, tengo que estar ocho horas, este, podría estar cinco, este, de pronto a mí me está demandando más de ocho horas, ¿cuánto es el tiempo que debería estar? En este caso de los cursos del campo global, y entre ellos, pues, el curso de analista de ciberseguridad, nosotros les damos un tiempo referencial. Lo que sí no se puede mover es la fecha final, de ahora, ahora lo vamos a ver de las dos notas que tiene este curso, y lo que no se puede mover es la fecha límite, pero lo que ustedes sí pueden trabajar en función a sus tiempos, un poco, es cuánto le dedican, ¿no? De pronto esta semana cinco horas, pero la siguiente va a implicar que le dé un poquito más de tiempo, y así sucesivamente. En total, en total, los ocho cursos de este certificado de IBM, en total, lo que IBM, digamos, estima, es que un alumno debería demorar unas 131 horas, ¿ok? Que IBM, efectivamente, como es un programa especializado, ahora lo vamos a ver en la parte de la plataforma de cursera, le pone sus propios tiempos, ¿ok? Este certificado podría estar, por ejemplo, para hacerlo en, no sé, ocho meses, por decirles cualquier cosa, ¿no? O diez meses, no sé. Ese es el tiempo que, en este caso, IBM podría estimar, pero recuérdense que IBM no diseña los cursos solamente para el UPC. IBM, en este caso, a través de Cursera, ha diseñado contenido para estudiantes de todo el mundo, a nivel global, no solo en la UPC. Entonces, nosotros sí tenemos que ceñirnos como estudiantes de UPC a nuestro calendario académico, y tenemos ciertos plazos, ¿no? Si yo me paso de eso, pues ya, este, no voy a poder llegar a mis créditos, porque estoy fuera de la fecha. Entonces, ustedes tienen que llegar a la fecha, y por eso es que nosotros hemos puesto este, este número de créditos, y le hemos puesto aproximadamente ocho horas semanales. Ahora vamos a revisar el contenido para tener mayor información sobre, sobre qué va este curso, ¿ok? Pero quería, pues, informar respecto a esta parte. Bueno, entonces, el sílabo nos habla del contenido, hay una introducción donde te explica un poquito de qué va el curso, qué vas a aprender, y como ustedes, bueno, quienes ya han estado en la sesión pasada, respecto a la sesión introductoria que tuvimos de todos los cursos, ahora solamente estamos enfocándonos en este curso de Cyber Security. Cada unidad de aprendizaje, estudiantes, es un microcurso en Cursera, de IBM, en este caso, ¿no? De IBM. Entonces, por ejemplo, este, esta es la primera unidad, Introduction to Cyber Security Tools and Cyber Attacks, ¿ok? Ahí está más o menos el logro de lo que ustedes al finalizar este microcurso van a conseguir a nivel de competencias, y cuáles son las actividades que ustedes tienen que desarrollar, ¿ok? Esa parte de las actividades ahora lo vamos a ver más adelante, porque las actividades en los cursos de Cursera, en general, suelen ser muy similares, en el tipo, no en el contenido, no en el fondo, sino en la forma de cómo se evalúan, ¿ok? Entonces, esto, por ejemplo, nosotros les estamos sugiriendo semana uno, el microcurso esté en la semana uno, ya estamos terminando la semana dos, ojo. Entonces, la idea es que ustedes este primer microcurso lo pongan, lo hayan hecho al menos en la semana uno. Ahora, muchos estudiantes dirán, pero Soledad, este curso me parece que tenía 29 horas, ¿no, Edson? A ver, tú me ayudas ahí con los tiempos. Si puedes usar el micro porque no estoy viendo el chat, entonces, este, no, lo que les estoy pidiendo no me están retroalimentando. Pero ustedes dirán, ay, 29, ¿no, Jessy? 20, 20 horas. 20, ya, 20 horas. Entonces, ustedes dirán, Soledad, pero tú, este, me has dicho, este, ocho horas semanales. Ahora, esta de acá, este, yo entro a la plataforma y me dice 20 horas, este, ¿cómo es posible? Este, son más horas, me dijiste ocho, que no sé qué, no sé cuánto. Ya, nuevamente, el tema de los créditos y el tema de esta hora referencial que nosotros les hemos puesto acá, nuevamente repito, es un tema referencial y se ha estimado en función al total de horas de todo el programa. El programa en algunos microcursos demanda más horas y en otros microcursos demanda menos horas, pero el total, el total, como les digo, son aproximadamente 131 horas que eso finalmente se estima para obtener la cantidad de horas que ustedes podrían asumir semanalmente en esas, este, en esas semanas académicas, ¿ok? Entonces, van a haber semanas en las que ustedes, de pronto, el, 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 la unidad 1 o el primer microcurso no lo completan en, en esa semana 1 y no es el fin del mundo, no hay problema. Pueden tomar parte de la semana 2, parte de la semana 3 e ir avanzando. Lo que no puede pasar es que ustedes lleguen a la semana 15. Ahora vamos a ver el calendario en su momento, pero, eh, ya les voy adelantando. Lo que no puede pasar es que lleguemos a la semana 15 y sigamos, por ejemplo, en el primer microcurso. No vamos a lograr, pues, este, terminar, ¿no? Entonces, a eso iba con que el tiempo es referencial y finalmente ustedes deciden cuánto van a, este, avanzar. Inclusive, ahora que he estado entrando a la, a la plataforma de cursera, porque nosotros como profesores podemos ahí monitorear el avance de ustedes, veo que ya hay alumnos que ya han culminado el, el primer microcurso y ya inclusive hay, hay algunos muy poquitos, pero los hay, que ya están en la unidad 3 o 4. O sea, están avanzando bastante rápido. Probablemente esos alumnos están dedicándole más de 8 horas a la semana, evidentemente. Quizá lo están haciendo todos los días porque están aprovechando estas semanas, entre comillas, que, de inicio de ciclo donde no hay muchas actividades, no hay trabajos finales, trabajos de campo, asignación, evaluación, especies, qué sé yo, que eso por lo general se va más adelante, se ve más adelante. Entonces, están avanzando con estos cursos que te dan esa flexibilidad. Entonces, ahí también mi recomendación sería para ustedes, no dejen todo para el final porque al final todo se les va a juntar y no van a lograr llegar a la meta. Al contrario, sean más estratégicos y avancen el tiempo que tienen más disposición de tiempo, como ahora, en estas primeras semanas, para que lleguen tranquilos a la meta, ¿no? Sin sobresalgos. Entonces, tenemos la unidad 2. La unidad 2 la hemos planteado tipo semana 2 y 3. O sea, toda la semana 2 y toda la semana 3 ustedes deberían dedicarle a este curso. Nuevamente, si es que no lo hacen en estas semanas, no hay problema, pero sí tienen que ir avanzando a buen ritmo. Este es un curso, como les digo, chicos, que demanda mucho tiempo, pero así nomás no tiene nadie pues un certificado de IBM, un certificado profesional de IBM. Y adicionalmente, algo que no les había mencionado es que la UPC es la primera en el Perú y es una de las poquitas universidades en América Latina, creo que hay una en México y no hay más, que tienen este convenio estratégico, esta alianza estratégica concursera que permite a sus estudiantes avanzar pues con créditos académicos, pero a la vez tener un certificado que ya les dé un mayor respaldo a nivel profesional para que salgan al mercado laboral o inclusive antes de acabar la universidad ya tengan este respaldo académico y puedan pues postular a diversos trabajos, ¿no? Entonces, si ustedes han elegido este curso y han tenido esa motivación para hacerlo, pues yo los invito a que continúen en ello, no caigan en el camino y más bien se enfoquen en culminarlo porque la satisfacción va a ser muy grande para ustedes, ¿no? Bueno, y así todas las unidades, más adelante les voy a enseñar la ruta de aprendizaje que de una manera mucho más gráfica les explica esto de los tiempos, ¿ok? Son en total ocho unidades que corresponden a lo que es IBM, la última unidad corresponde a un assessment, es decir, una evaluación de analistas de ciberseguridad. Aquí me recomiendo, todavía no tenemos alumnos que han llegado a esta parte, es la primera vez, como les digo, que estamos lanzando este curso, pero aquí sí mi recomendación, tomando un poco en cuenta el otro curso que tenemos de Facebook, que también es un certificado profesional, son los dos únicos cursos que otorgan certificado profesional, los otros otorgan certificado de programa especializado, el certificado profesional, digamos, es un valor agregado un poquito mayor. Entonces, lo que yo les puedo aconsejar es que a este examen lleguen bien preparados, revisen bien el contenido, no es como los otros cuestionarios de las otras unidades o los otros micropursos donde ya, ya, pa, 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 pongo y ya, a ver, y como tengo ilimitados intentos, pues, a ver qué se dé y lo que se dé, ¿no? Sino que lo hagan a conciencia para que justamente obtengan el certificado, porque este último curso es el que finalmente les abre la puerta a obtener ese gran certificado profesional que ustedes van a poder compartir en sus redes sociales, en su CV y en todos los canales donde ustedes, profesionales que ustedes tengan. Así que, mi sugerencia es que lo hagan con mucho cuidado y revisando previamente los contenidos, ¿no? Y, bueno, el último, el último, la última parte del curso ya es la parte de la evaluación final de UPC que viene a ser el ensayo, ¿ok? Ahora también vamos a revisar rápidamente las pautas, pero esto ya es hacia la semana 16, ¿ok? Entonces, toda esta información está aquí en el SILABU, revísenlo con calma, y lo que yo les puedo decir es, en lo que es la metodología, cuáles son, o qué es, cuáles son aquellas actividades que ustedes tienen que realizar para obtener los certificados de los microcursos conforme ustedes van avanzando. Lo primero es que ustedes tienen que ver videos, ahí en la plataforma ustedes van a poder ver una serie de videos que les coloca, en este caso, IBM sobre este tema. Ustedes tienen que ver los videos, luego les van a dar, pues, algunos temas, textos de apoyo, textos que ustedes tendrían que leer, y en algunos casos hay cuestionarios, entonces hay que realizar los cuestionarios y hay que aprobarlos. Mi sugerencia es que ustedes los cuestionarios también los realicen de una manera honesta en el sentido de que sé los contenidos, los he revisado y voy a dar mis cuestionarios sabiendo que estoy seguro que lo voy a dar, y no más bien al azar de Team Marine. ¿Por qué? Porque si bien son ilimitados, hay un tiempo que, por ejemplo, tres intentos y el sistema te bloquea y te dice, tienes que revisar el contenido, y te dice, no estás fallando en esto, revisa tal, tal, tal contenido, y a veces te da un tiempo de espera, no es que, ah, ya revisé el contenido, voy a volver a intentarlo. No. A veces te pueden dar ocho horas, veinticuatro horas, cuarenta y ocho horas de espera, depende del que ha diseñado el curso nuevamente. Entonces, si ustedes dejan todo hacia el final, van a estar contra el tiempo, ¿no? Con el estrés. Ay, como he estado de Team Marine, este, al final ahora me han dicho que tengo que esperar dos días para dar otra vez mi cuestionario, y ya estoy a una semana de acabar, ¿no? Entonces, este, y me faltan más microcursos. Entonces, por eso les digo, no dejen todo al final, y hagan sus cuestionarios de manera que ustedes saben que van a poder, al menos tener el mínimo de errores, y cuando tengan que hacer el nuevo intento, ya en ese nuevo intento, aprueban, ¿no? Y no estar ahí Team Marine a cada rato. O sea, no es la idea. Ustedes, la idea es que vayan preparados para sus cuestionarios. Sobre todo porque este es un certificado profesional, y la última, el último microcurso es una evaluación, ¿no? Donde ustedes van a finalmente comprobar si es que efectivamente tienen los conocimientos o no. Luego, bueno, ya dije los cuestionarios, ustedes de pronto van a tener que realizar tareas o asignaciones donde van a subirlo a la plataforma, y también, y esto va a ser revisado por pares, y también ustedes van a recibir, se les va a asignar trabajos para que revisen, y en este caso esto también es una, es una, digamos, una actividad obligatoria, mandatoria. Por lo general, cuando yo tengo que esperar que tres personas, por ejemplo, me revisen, estoy diciendo cualquier número, puede ser uno, dos, tres, cinco, ese mismo número de estudiantes es el que yo tengo que evaluar o revisar los trabajos calificados por pares, ¿ok? Entonces, cada, cada parte del curso donde ustedes estén, el microcurso, perdón, que ustedes estén, el sistema les va a ir avisando, ¿no? Este, tú tienes que tener cinco calificaciones. A eso significa que yo también voy a tener que revisar a cinco personas. Es, es lo mismo, es recíproco, ¿ok? Y todo esto es calificado por pares. ¿Qué es lo que depende de ustedes? La primera parte es básicamente ver los videos, leer las lecturas y realizar los cuestionarios, eso depende de ustedes. Sin embargo, de donde no van a tener muchos controles de las, de la última parte, porque ahí sí depende de que hayan trabajos para que ustedes revisen de otras personas y también que ustedes sean revisados por otras personas, ¿no? Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, a ver si por ahí me ayudan Edson y Jessica en colocarlo en el, en el, en el chat de esta, de esta sesión. En este grupo WhatsApp que hemos creado para, para este curso de Cybersecurity, ustedes pueden por allí compartir sus enlaces de las tareas calificadas por pares. También tenemos un video donde les explicamos cómo obtener ese enlace porque algunos simplemente copian el URL y a veces ese URL a la otra persona no le lleva la tarea. Entonces hay un error, hay que seguir unos pasitos para enviar el URL correcto y la persona que le llegue ese, ese URL pueda revisar la tarea. Entonces también ese video, ese chico, por favor, colóquenlo por el chat para que los alumnos lo puedan tener. Sin embargo, todo esto está en el kit de apoyo que está en el aula virtual que ahora lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, sugerencia o recomendación, no esperen hacia el último porque hay cosas que no van a depender de ustedes. A veces los alumnos creen que porque ya en el grupo WhatsApp manda, ya alguien les va a calificar. A veces no, porque también para que te califiquen, eso también es importante, las personas que te califiquen tienen que estar en el mismo microcurso inscritos. Si tú estás enviándole a un compañero que no está inscrito en ese microcurso, no te va a poder calificar. Por más que esté matriculado en otros cursos de cursera, no te va a poder calificar porque los que se pueden calificar por pares son aquellos que están en ese microcurso. Entonces sería genial si en este grupo de WhatsApp ustedes se organizan, vayan en orden, ¿no? Más o menos como la ruta de aprendizaje que les hemos sugerido y por ahí se van ayudando con la calificación entre pares. Y todos avanzando al mismo ritmo, ¿ok? Algo importante mencionar es que nosotros no vamos a tomar en cuenta notas parciales, es decir, profesora, yo completé de dos microcursos al 80% y me faltó el 20% porque era justo la calificación por pares y nadie me revisó o a mí nadie me asignó para yo calificar. ¿Me pueden calificar sobre ese 80% de avance? No. La evidencia de aprendizaje es el certificado y para que cursera te otorga el certificado de esta institución, o mejor dicho, esta institución te otorga el certificado a través de cursera, tienes que haber completado todas estas actividades, ¿ok? No te va a considerar notas parciales. Bueno, el tema de la probidad académica es muy importante, sobre todo en la parte de lo que es el ensayo final. Ahora sí, eso lo vamos a ver más adelante cuando revisemos esa parte de donde se entrega el trabajo final, el ensayo, pero aquí les podría adelantar que cursera también tiene un código de honor, un código de honor en el cual ustedes al momento de enviar un trabajo, antes de enviar un trabajo, por lo general les pide que ustedes coloquen una firma que por lo general puede ser su nombre, en algunos casos te pide el ID de tu país, que viene a ser tu DNI, tu número de documento nacional de identidad, dependiendo de cuál es el curso, ¿no? Y qué es lo que te pidan. Pero aquí lo que cursera es un poquito lo que te está diciendo es que tú estás dando fe de que la tarea, la asignación, lo que te esté pidiendo cursera, que tú estás enviando es, digamos, un trabajo que te corresponde, que cumple con el tema de la probidad académica, es decir, no hay copia, no hay plagio, no hay nada de eso. Entonces, chicos, no se expongan porque a veces pasa que, ah, ya, lo hacemos los dos y mandamos el mismo trabajo, ¿no? No se van a dar cuenta, no se van a dar cuenta, ¿cómo no se van a dar cuenta si es un curso de ciberseguridad? Por supuesto que se van a dar cuenta. Recuerden que Cursera es una plataforma a nivel global, ¿ok? Es una plataforma a nivel global y es como un gran repositorio. Entonces, cuando hay esas coincidencias, al final salta el sistema alerta, ¿no? Y ya nos ha pasado el ciclo pasado. Entonces, hay alumnos que no han podido obtener el certificado y esto ya ni siquiera depende de Cursera, sino depende de la institución quien otorga el certificado, en este caso sería de IBM, donde cada institución tiene su propia política, ¿no? Algunos simplemente, algunos, por ejemplo, te dicen, ya no vas a poder obtener certificados conmigo porque tú has atentado al tema de la probidad académica, ¿no? Entonces, al código de honor, no hay certificados conmigo. Entonces, ahí nunca podrás aspirar, en este caso, por ejemplo, a un certificado de IBM. O, por ejemplo, otra cosa que puedes decir es, ok, no te doy el certificado de este microcurso, ¿no? O de este curso en Cursera. Y así, eso depende de la política de la institución que ha diseñado el curso, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con esa parte. Para mí era muy importante enfatizarlo. Ahora vamos a la parte de la evaluación, que es lo que muchos de ustedes, lo que más les interesa, ¿no? ¿Qué necesito hacer yo para probar este curso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué depende de mí para probar este curso? Entonces, hay dos tipos de evaluaciones que se van a dar en este curso. La primera parte, que es la evaluación de desempeño, ustedes en su intranet lo van a ver como DD1, y que consiste en el promedio, la nota promedio que ustedes van a obtener de estos ocho microcursos. En resumidas cuentas, es todo lo que ustedes van a, todos los certificados que ustedes van a obtener aquí en Cursera por este certificado de ciberseguridad. Entonces, ¿qué pasa, Soledad, si yo hago cinco y me faltaron tres? Bueno, tu nota se va a promediar, esas cinco notas entre ocho, porque tú tenías que haber completado ocho. Entonces, tienes probabilidad de que en esta parte de la nota de la evaluación de desempeño desapruebes. Por eso, nuevamente les digo, hagan todos los microcursos. Ustedes tienen que salir con sus ocho certificados, ¿ok? No es que, ay, yo hago cinco y me promedian sobre cinco. No, siempre el promedio va a ser sobre ocho microcursos. Luego, el trabajo final que consiste ya en la parte de la evaluación de UPC y consiste en elaborar un ensayo, que tampoco es, chicos, algo muy complicado. Ustedes lo pueden hacer. Es un ensayo de dos páginas. Más adelante les vamos a explicar esta parte y que consiste en que ustedes expliquen de qué manera consideran que este curso, o de pronto si les llamó más la atención de un microcurso, cómo consideran que esto va a contribuir en su desarrollo presente o futuro profesional. Presente porque muchos de pronto ya están por regresar y algunos pueden estar haciendo prácticas profesionales. Algunos pueden estar todavía en quinto nivel, sexto, ¿no? Están como que a mitad de carrera, entonces todavía tienen un camino como estudiantes universitarios. Pero en cualquier caso, ustedes han elegido estos cursos con alguna motivación. Algo que ustedes han dicho, quiero aprender. Y la idea es que ustedes mencionen eso, ¿no? ¿Qué herramientas ustedes sienten que han obtenido? ¿Cómo las van a poder ustedes desempeñar en su profesión? Porque aquí, ojo, este curso no solamente hay alumnos de ingenierías o de sistemas, ¿no? Pueden haber alumnos que están interesados en la ciberseguridad y son de otra rama o de otra facultad y simplemente quieren estar aquí, ¿no? Recuérdense que ahora el mundo está cambiando y cuantos más conocimientos tengas, pues más competitivo eres en el mercado laboral, ¿ok? Bien, entonces eso es en cuanto a la parte de evaluación y aquí están los pesos, en la parte de evaluación fórmula, están los pesos que tiene cada evaluación. La DD1, como hemos dicho, la evaluación de desempeño que corresponde a todo el trabajo de cursera, es decir, los ocho certificados, vale el 60% de la nota y el ensayo de dos páginas, el trabajo final, es el 40% de la nota, ¿ok? Entonces, el 60% es un peso bastante grande, nuevamente, y eso consiste en obtener los ocho certificados, entonces pónganse pilas, sobre todo, no sé, a ver Jessie o Edson, ¿cuántos alumnos ya dijeron que han empezado, que ya crearon la cuenta? ¿Cuántos están en cero? No sé si llegaron a tener esa contabilidad. Sí, Sol, fueron aproximadamente siete alumnos, incluso tenemos al alumno Wilder Domínguez, que ya ha completado cuatro microcursos. Genial, Wilder, felicitaciones, felicitaciones. Genial. Wilder ha sido muy estratégico, él ya sabe, está enfocado, él quiere obtener los ocho créditos, él quiere obtener los ocho certificados y ha aprovechado estas dos semanas que básicamente en todos los cursos que hay presentación del profesor, elección de delegados, y como este curso me da flexibilidad porque yo avanzo a mi ritmo, ha dicho, voy a aprovechar estas dos semanas porque yo sé que semanas 6, 7, ya empiezo, ¿no? Tengo que estar pensando ya en mis parciales, entonces avanzo al menos, ya avanzo la mitad, en dos semanas ha avanzado la mitad del curso, ya tiene prácticamente el 30% de la nota, como quien dice, porque es el 60%, ya tiene un 30%, entonces muy bien, esa es la idea, chicos, que ustedes avancen lo más posible. Quienes todavía, esos 7, 8 que dice Jessy, que todavía no han empezado, ¿ok? No es el fin del mundo, estamos viendo como Wilmer en cuatro semanas, perdón, dos semanas ha hecho cuatro microcursos, entonces ustedes también pueden. La idea es que nosotros estamos aquí para alentarlos, apoyarlos, cualquier duda que tengan, ahora también vamos a ver nuestros canales de atención, no se desanimen, recién estamos empezando y justamente la idea de esta sesión era para eso, para encaminarlos, para que ustedes avancen a buen ritmo, ¿ok? Entonces este es el 60% de la nota, los ocho certificados y el 40% viene a ser el trabajo final, el ensayo. ¿Cuáles son los tiempos? Y esta parte es muy importante, agéndenlo, todos seguro tienen ahí su celular a la mano, agarren su calendario, Google Calendar o la aplicación que manejen de calendario y anoten. Igual esto está en su sílabo, ¿no? Lo que estoy mostrando está en el aula virtual en el sílabo, pero quienes ya quieran tenerlo, lo pueden ir anotando. Toda la parte de los ocho certificados, ustedes al día 22 de noviembre ya deberían tener sus ocho certificados, ¿ok? Ese es el último día, ese es el corte. ¿Y hasta cuándo? Hasta las 18 con 59. Soledad, ¿qué pasa si yo obtengo un certificado el día 22, pero tipo, no sé, a la medianoche o a las 11 de la noche? El sistema me dejó, ah, ya bien por ti, tienes un certificado, no hay problema. Pero yo no te garantizo que esa nota viaje a Blackboard, porque acá hay un tema de integración que nuestro, las notas que ustedes obtienen en Black, en Cursera, tienen que viajar hacia Blackboard, que finalmente es la nota que el profesor va a colocar en tu intranet, ¿ok? Entonces, si tú lo haces después, tú puedes tener el pronto certificado, pero no necesariamente la nota, porque la nota no viajó. La hora y la, la fecha y la hora que nosotros estamos colocando es para que nuestro calendario académico se cumpla y son una serie de procesos. Ustedes tienen hasta esa fecha su certificado, la nota viaja al sistema, el profesor entra a tal fecha y ve la nota y la registra. Si tú la obtienes después, bien por ti, tienes su certificado, pero nosotros no garantizamos que la nota viaje a Blackboard y por ende que tu profesor te ponga. Los que no, los microcursos que no tengan nota, porque no viajaron y porque simplemente no, no, no tienen ustedes la evidencia del certificado, que tiene que ser máximo 22 de noviembre hasta las 18 y 59, el profesor le va a poner NER, o sea, no rindió, que equivale a cero, ¿ok? Entonces, guerra avisada no mata gente, ya les estamos informando, toda esa información está en el sílabo claramente detallado para que después no digan, pero es que no supe, no me dijeron. Ahí está en su sílabo, toda la información, ¿ok? Y el trabajo final, que viene a ser la parte de la evaluación final por parte de UPC, es a la semana 16. ¿Cuándo? Específicamente el 29 de noviembre a las 18 y 59. O sea, tienen hasta esa fecha y es ahora, que viene a ser las 6 y 59 de la tarde, para depositar su trabajo en el aula virtual, que ahora vamos a ver en qué parte específicamente. ¿Ok? Entonces, todo lo que les he mencionado, chicos, está en el sílabo. Revisen el sílabo, porque yo siempre les digo, el sílabo es el documento oficial donde la universidad le dice al alumno qué tiene que hacer para poder obtener sus créditos. ¿Ok? Eso está en el aula virtual, aquí. Aquí lo pueden ver todos. Si es que alguien ha entrado tarde, yo veo que somos 32 conectados, si es que alguien ha entrado tarde, puede revisar con calma ahora en la tarde este enlace. ¿Ok? Bien. Luego tenemos el kit de apoyo o ruta de aprendizaje. Esto de aquí es básicamente lo que ya estaba en el sílabo, chicos, en cuanto a tiempos, pero como lo pueden ver, está un poquito más gráfico, porque a veces las letras uno se marea, no entiende, ¿no? Ya. Eso está mucho más gráfico para que lo puedan entender. Entonces, ¿cuál es la meta que yo debo tener? Ya focalizarme, hasta el 22 de noviembre yo tengo que atender mis ocho certificados de cada microcurso Curser. Nosotros aquí hemos hecho un plan, por decirlo así, o una ruta que ustedes podrían seguir más o menos, pero como les digo, no es que si no lo cumplen es el fin del mundo. No, porque ustedes pueden, ya vemos, por ejemplo, en el caso de este alumno. Wilder, Wilder Domínguez. Wilder Domínguez, gracias Edson. Wilder Domínguez, que ya tiene cuatro. Nosotros les habíamos planteado que a la semana dos lleguen hasta el segundo microcurso, ¿no? Inclusive esta parte de la semana tres, pero ya tenemos a Wilder, que Wilder ya está acá, ¿no? Ya está acá de la carrera. Esto es como una carrera, por eso lo hemos hecho así con este grafiquito que es una carrera y acá está la meta, ¿no? Pero Wilder ya está un paso adelante, ¿no? Entonces, no es el fin del mundo, chicos, si ustedes ahorita, uy, no, es que ya, este, recién entrado a la charla, recién entiendo cómo funciona esto. No se preocupen, todavía pueden tomar buen ritmo y llegar. Lo importante es que no se pasen de esta fecha, que está acá, bueno, semana ocho, acá no está por fechas, ¿no? Semana ocho, pero que viene a ser el 22 de noviembre hasta las 6 y 59 de la noche. Y en la semana 16 ya van por su 40% de la nota que viene a ser el trabajo final ensayo, ¿no? Entonces, esa es la idea, que ustedes esto lo tomen de una manera referencial para que no desaprueben el curso, no digan, es que nadie me orientó, no sabía. Acá está una referencia de cómo podrían ustedes organizarse en cuanto a tiempos, ¿ok? Bien, eso es en cuanto a nuestra ruta de aprendizaje. Luego tenemos un kit de apoyo, ¿ok? Que es un, es un lugar como un repositorio. Ahora lo voy a, lo voy a abrir. Todo eso es en suelo virtual, chicos, ¿ah? Entonces, en este kit de apoyo lo que ustedes van a ver es una serie de recursos que nosotros hemos diseñado para que tengan la información a la mano de lo que puedan necesitar. Por ejemplo, lo primero que pueden necesitar es cómo acceder a los cursos, ¿no? Quienes son nuevos, quien aquí están, están aquí y todavía no han empezado, ni siquiera se han creado la cuenta en Cursera, no saben de qué trata. Vean este video que no es ni tres minutos, creo que es dos minutos y medio, y les resume prácticamente todo, ¿no? Luego tenemos la guía del estudiante. Esta es una guía que está en PDF. Son 12 páginas, chicos. Les tomará 10 minutos porque es súper gráfico, como ustedes pueden ver aquí. Y aquí en esta guía del estudiante les explicamos muchas cosas respecto a ya la plataforma de Cursera, ¿no? Preguntas frecuentes que hemos recibido durante el semestre pasado y ese semestre respecto a la plataforma de Cursera. Por ejemplo, cómo crear la cuenta acá. Si no quieres ver el video de dos minutos, acá te lo explicamos en una lámina, ¿no? Cómo inscribirme en los microcursos, cómo accedo a los materiales de cada microcurso, cómo puedo revisar mi progreso en ese microcurso, ¿no? Cuáles son las actividades que sí o sí tengo que realizar, que son las mandatorias y que si no hago, no, Cursera no me permite obtener el certificado de ese microcurso. Cómo puedo ver mis calificaciones en Cursera. Ustedes saben que en Cursera las notas van de 0 a 100, no es como acá que es de 0 a 20. Luego en Blackboard se hace una conversión para que la nota se convierta, no sé, pues, un 80 puede ser un 18, ¿no? Un 100 evidentemente es 20 y así. Entonces, ¿cómo puedo ver mi calificación? Acá los tips para las tareas calificadas por pares, que de hecho hay un video que ya seguro el equipo que Edson, Jesse, les ha compartido, pero ya, si no quiero ver el video, ¿por qué, no? Ya. Acá lo tengo en una lámina. ¿Cómo puedo compartir mi trabajo por pares por el grupo de WhatsApp, que también las chicas lo están, los chicos lo están compartiendo por el chat, para lograr más rápido que alguien me califique, ¿no? Y de pronto también alguien me dice, ya, ya te califique, ahora, por favor, revisa tú también mi trabajo. El código de honor, que ya les expliqué un poquito, este, de qué trata, acá también les explicamos, por ejemplo, acá, ¿no? La firma es colocar tu nombre, ¿no? Entonces, esos detalles que pueden ser preguntas que tú estás ahí, uy, tengo esta duda, ¿qué es? ¿Cómo hago? Este, lo puedes absorber aquí en nuestra guía del estudiante, este, acá, por ejemplo, los foros de debate también, ahora lo vamos a ver más adelante. Y, por ejemplo, ¿cómo puedo compartir mi certificado en LinkedIn, no? Si ya tengo mi certificado, este, de pronto, este, hay alumnos que ya tienen esta red social profesional, de pronto hay alumnos que todavía no lo tienen, vamos a ver, hacer una charla sobre esto, pero ya lo pueden ir, ya pueden ir compartiendo sus certificados en cualquier red profesional o en el CV, si lo mandan por PDF, qué sé yo, también pueden compartir ahí sus certificados, ¿no? Y el centro de ayudas también, tanto nosotros como el equipo de Coursera, acá les explicamos todo sobre cómo contactarnos. Entonces, es una guía del estudiante bastante completa que ustedes pueden revisar. ¿Qué más tenemos? Tenemos un playlist de mini tutoriales. Esta sesión que yo les estoy haciendo y que puede durar una hora de pronto, en estos, en este, en este playlist, chicos, dura, este, ¿cuánto durará, Jessy? Son tres videos y cada video creo que dura dos minutos y medio máximo. Sí, de tres a cuatro minutos cada uno máximo. Ya, entonces, es así, cortitos, en diez minutos ya sabes cómo tienes que desenvolverte en tus cursos. En este caso, ustedes tienen que elegir la opción de cursos ISC porque este es un International Specialization Courses, ¿no? Ese de acá, no. Entonces, en ese videíto, en esos videítos chiquitos, te explicamos lo del trabajo final, te explicamos cómo crear la cuenta, cómo navegar en la plataforma de cursera, todo súper, súper resumido. ¿Cómo colocar subtítulos automáticos en PowerPoint? De pronto en este curso, no sé si les pidan, pero en algunos casos te piden que tú hagas una presentación y como este programa de pronto está en inglés, pues te piden que algunas presentaciones lo hagas en inglés porque te pueden revisar estudiantes de todo el mundo. Y tú dices, uy, pero es que yo, mi lengua materna es el castellano y me siento más cómodo haciendo mi presentación en español. No hay problema, tú puedes hacer tu presentación en español y con PowerPoint de Office 365, que todos ustedes lo tienen, chicos, acá no hay nadie que no lo tenga porque todos al ser alumnos de UPC tienen el acceso gratuito a todo el paquete de Office 365 con su cuenta de estudiante, por si es que no lo sabían, ya lo saben. Entonces, tú vas hablando y el PowerPoint te va subtitulando en el idioma que tú quieras, chino, francés, inglés y lo que tú quieras. Este video y este video les va a servir no solamente para este curso, sino para cualquier curso donde tenga o alguna presentación en el futuro que tengan que hacer con una audiencia que de pronto no es, no habla su idioma, les va a poder ayudar. ¿Ok? Como borrar cookies y en fin, hay una serie de videos, chicos, acá está, por ejemplo, lo de la tarea por pares, que me parece que ya les han compartido por el chat de Zoom, también está aquí. Como si es que por ahí pierden ese enlace, acá siempre lo van a tener. ¿Ok? Entonces, revisen. Sí, Jessy, te dime. Sí, disculpa. En este caso del curso analista en ciberseguridad, el único microcurso donde tienen tareas calificadas por pares es en el número 7, en el microcurso 7. Los seis primeros son solo cuestionarios. Ah, genial. Gracias, Jessy, por tan importante precisión. ¿Ves? Entonces, solamente en el curso 7 les va a servir esto del enlace de tareas calificadas por pares y de pronto por ahí se van a ayudar por el grupo WhatsApp. Pero el grupo WhatsApp siempre va a estar, el grupo que ya les ha compartido Jessica Watson por el enlace, por el chat, siempre va a ser, digamos, de alguna ayuda, porque de pronto entre ustedes se pueden ayudar en el buen sentido, ¿no? O sea, no es que me paso las respuestas, no, sino que de pronto hay una actividad en donde yo tengo una duda o hay una explicación que hace el profesor y yo no comprendo y yo puedo preguntar. Chicos, miren, esto dice esto, o un tema del idioma a veces, ¿no? Tengo esta duda, ¿qué opinan? Y pueden intercambiar ideas y justamente para eso se ha creado el grupo de WhatsApp para que ustedes se puedan ayudar porque justamente esta, esta plataforma de cursera, como pueden ver, el diseño de cómo están los cursos, está basado en un aprendizaje colaborativo, ¿no? Entonces, eso de la revisión por pares y demás es justamente pensando en un aprendizaje colaborativo, ¿ok? Bien, entonces, esto es en cuanto a nuestro kit de apoyo, ¿ok? Todo esto está, chicos, como les digo, en el aula virtual, estamos yendo en orden y la siguiente parte ya es la creación de la cuenta, ¿ok? Yo, si le doy clic aquí, me va a mandar a Cursera porque yo ya estoy registrada, pero en el caso de quienes son nuevos, si quieren, ya ahorita pueden entrar a su aula virtual y seguir estos pasos, ¿no? Tú le vas a dar clic aquí y te va a mandar una página, va a demorar un poquito, encargar unos segundos, te va a mandar una página con un formulario en blanco donde te van a pedir básicamente tres datos importantes y aquí, ojo, pestaña y ceja. Lo primero que te van a pedir es tu nombre completo y aquí tienes que poner tu nombre tal cual, como está escrito en tu DNI, como está escrito en tu partida de nacimiento, qué sé yo. ¿Por qué? Porque es la información como va a aparecer en tu certificado. Hemos tenido casos de alumnos que, ay, ponen su cuenta, a veces ponen nicknames y después se están preguntando, ¿cómo hago este? Mi certificado sale con un nombre que no soy, qué sé yo. Claro, porque has puesto un nombre que no te corresponde. Entonces, para crear tu cuenta en Cursera, si tú sabes que el producto final va a ser tu certificado, ¿no? En este caso de una especialización de IBM, lo mínimo que tienes que hacer es tomarte bien tu tiempo con calma y poner tu nombre correctamente. ¿A qué me refiero con poner tu nombre correctamente? El tema de ortografía, ¿no? Si tiene tilde, mi nombre, si es un apellido con tilde, pues tiene que tener la tilde, si es con S o con Z, esos pequeños detalles que a veces hay por hacerlo rápido, ya cualquier cosa pongo Q, al final, así se va a ver en tu certificado y es muy poco profesional que tu nombre, que es un dato muy importante, esté mal escrito, ¿ok? El segundo dato que te van a pedir es tu contraseña, que tú crees una contraseña y aquí lo que yo les puedo decir, chicos, es que la contraseña de Cursera es una contraseña, la cuenta que ustedes creen en Cursera con esta contraseña va a durar todo el tiempo que ustedes la tengan. O sea, ustedes pueden salir de la universidad, pueden egresar y siempre esa cuenta se va a quedar con ustedes, no la van a perder. Allí van a estar todos los cursos que ustedes han llevado, todos los certificados que ustedes han obtenido, eso no se los va a quitar nadie, eso ya se queda con ustedes. Entonces, claro, pero siempre entrando con su cuenta de UPC, ¿no? De estudiante de UPC y su contraseña. Esa contraseña de Cursera no necesariamente es la misma contraseña con la que ustedes tienen su correo electrónico, su habla virtual, su intranet y demás, porque esa contraseña de UPC es de los sistemas de UPC. Acá lo único que se les está pidiendo es que creen una cuenta con su correo de UPC. Si ustedes tienen una cuenta con Gmail, Hotmail, Yahoo, Outlook y no sé cuántas otras servicios de correo personal pueden haber, eso no les va a servir, porque a ustedes ahorita se les ha asignado una licencia por los cursos que se han matriculado y esa licencia está con su correo institucional, ¿ok? Cuentas con Facebook, Google u otros servicios, no. Tiene que ser su correo de UPC, ¿ok? Y ahí es donde se va a guardar todos sus certificados, toda la información que ustedes coloquen, ¿ok? Y la contraseña, como les digo, no va a cambiar. En la UPC sí, la contraseña de UPC cambia cada seis meses o cada tres meses, creo. No nos llega una alerta ya, tienes que cambiar tu contraseña por un tema de seguridad. En el caso de Cursera, no. Entonces, consejo, acuérdense de qué contraseña están colocando en su cuenta de Cursera y no necesariamente va a ser la misma de la UPC, porque la de la UPC cambia cada cierto tiempo y esa de acá va a cambiar cuando tú decidas cambiarla, ¿ok? Bien, eso. Y el tercer dato que te piden es este, ah, ya lo mencioné, pues es la contraseña y el correo. El correo tiene que ser de la UPC. Entonces, es nombre completo, escríbanlo bien, su correo de UPC y la contraseña que ustedes deseen ponerse. Una vez que ya creé mi cuenta, este, Soledad, mira, me deja entrar acá. No, salgan de ahí, salgan de ahí, no se queden en ese espacio y regresan a su aula virtual. O sea, simplemente cambian de pestaña, ¿no? Y ya creé mi cuenta y ya estoy ahí logueado con mi correo de UPC, con mi correo institucional de UPC, genial, y regreso a mi pestañita en mi navegador de mi aula virtual, donde estamos actualmente ahorita, y lo que tenemos que hacer es entrar aquí a la sección de unidades de aprendizaje. Siempre, chicos, su acceso a los cursos de Cursera, los microcursos de Cursera o las unidades de aprendizaje va a ser por esta vía, ¿ok? Unidades de aprendizaje. Entonces, aquí están las, 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 las ocho unidades, como pueden ver, que son los ocho microcursos, y lo único que tienen que hacer ustedes ahora es darle clic en, en el curso que ustedes quieran ingresar, ¿no? En este caso yo voy a darle clic en el primero, les va a aparecer esta ventana donde ustedes simplemente tienen que darle clic en ejecutar. Esto que les estoy explicando está en el video, este, que está en, en la bienvenida del aula virtual, y también seguro ahí Jessica Edson me ayudan a compartirles a ustedes. Entonces, una vez que yo ya ingresé, ahí esta cosa me, no me deja ver, ya, acá. Entonces, una vez que ustedes ya ingresan, bueno, en mi caso me aparece ir al curso porque yo, este, ya ingresé a este curso. En el caso de los que son nuevos, les va a decir acá, inscribirse, inscribirse en el curso. Ustedes le dan clic en inscribirse y luego les va a aparecer la opción ir al curso. Quienes ya están avanzando, ya no les va a aparecer eso porque ya están, les va a salir simplemente ir al curso. Cada nuevo microcurso que ustedes empiecen, les va a salir inscribirse. La inscripción es cada, por cada microcurso. Soledad, una vez que ya yo ingreso a mi curso, todo, para no estar haciendo todo ese camino, este, lo puedo guardar en mis favoritos, acá le doy guardar en favoritos y ya entro por ahí. No. ¿Por qué? Porque al momento de que tú ingresas por otra puerta, que no es la que te estoy indicando acá, esa es la puerta por la que tienes que entrar a cada microcurso, así no hayas completado o no hayas completado, cada vez que tú quieras avanzar un contenido en cada microcurso tienes que entrar por aquí, es porque necesitamos que los sistemas se sincronicen y tu nota viaje. ¿Ok? Si tú no haces esto y ingresas por cursera ORG, este, lo guardas en tus favoritos o entras por cualquier otra puerta, el sistema te va a permitir, porque nuevamente, cursera es una plataforma global. Entonces, cursera dice, ah, ya, este, Pedro Pérez, yo sé que ya tiene una cuenta, le dejo entrar, pasa adelante. Pero tu nota no va a viajar. Para que tu nota viaje tienes que hacer esta sincronización que hemos hecho y es ingresando por este, por estos enlaces que están aquí. Con eso, cada vez que tú tengas un certificado, el sistema, ah, ya, esta persona y obtuvo su certificado, entonces le tengo que mandar su nota. Y la nota viaja y va hasta Blackboard y la vas a poder ver acá, el libro de calificaciones. ¿Ok? Entonces, una vez que ya estás dentro, le das clic en ir al curso, ya estamos dentro de nuestro, de nuestro microcurso y en la primera vez les va a salir aquí, este, la opción de comenzar. Ustedes le tienen que dar clic en comenzar para que recién ya puedan empezar a ver el contenido del curso, ¿no? Por ejemplo, acá empezamos con un video, ¿no? El video también está transcrito, en este caso ya está en español, me imagino que tiene, ya está en español, entonces no tengo que traducir nada porque ya me salió que está en español. Yo, por ejemplo, acá me sale, ¿no? El caminito, estoy en este curso, en este microcurso, estoy en la semana uno y estoy en este contenido. Yo podría ir aquí al primero y acá ya me sale, digamos, toda la información del curso en general, ¿no? Entonces, el sumario viene a ser la estructura, digamos, de cómo, en este caso IBM, a través de Cursera, cómo ha diseñado el contenido por tiempos, en este caso por semanas, ¿ok? Entonces, hay, por ejemplo, cuatro semanas. Cursera me dice que yo debería emplear para este microcurso, bueno, perdón, IBM. IBM me dice que yo para este curso debería emplear cuatro semanas. Ustedes dirán, uy, pero ¿cómo hizo este alumno brillante? Que ha logrado cuatro microcursos. Yo veo que apenas, solamente para el primer microcurso me piden cuatro semanas. Ya, si tú entras, por ejemplo, acá la semana uno, te vas a dar cuenta que Curser, bueno, IBM está sugiriendo, por ejemplo, actividades que pueden tener una duración menor, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que el primer video de introduction o de introducción son siete minutos. La lectura, cinco minutos, otro video un minuto, una lectura más diez minutos y hay un cuestionario práctico final que son de dos preguntas. No me ponen el tiempo, pero bueno, imaginemos pues que nos dura, no sé, media hora ya, por ponerlo así, ¿no? Son dos preguntas, no sé si serán media hora. Y luego viene la segunda parte que viene con otro video de tres minutos, otro video de un minuto y así sucesivamente que yo, miren, chicos, sumando así a ojo de buen cubero, podría decir que todo esto, que son minutitos cortos, ya le voy a poner, no sé, pues cinco horas, ¿no? Máximo, ya, no sé, no me he ponido, no puedo sumar ahorita todo, pero si yo le pongo cinco horas, vemos que claramente no es una semana, pues, ¿no? Sino que ustedes tienen que pensar que estos cursos han sido diseñados para personas a nivel mundial y de pronto ustedes son estudiantes a tiempo completo, pero pueden haber personas que trabajan, estudian, tienen hijos y qué sé yo, entonces el tiempo que le puedan dedicar evidentemente va a ser mucho menor, ¿ok? Y es justamente que ellos van a su propio ritmo. Nosotros también vamos a nuestro ritmo, pero siempre orientados a calendario académico, pues, porque si no, ¿cómo obtienen ustedes sus créditos? No les puedo decir, vamos hasta Navidad, vámonos hasta el 2022, no se podría hacer eso, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que la semana uno ya de pronto cinco horitas o quizá menos tiempo, ya estoy terminando la primera semana. Y así sucesivamente todas las actividades, este, chicos, son actividades cortas, que ustedes de pronto se dedican todo un sábado, podrían acabar un microcurso, ¿no? Este, qué es lo que me imagino ha hecho nuestro compañero que ya tiene cuatro microcursos, que probablemente se ha dedicado un fin de semana o se ha dedicado días de la semana puntuales y ha logrado completar todo. ¿Qué más tenemos aquí? Por ejemplo, tenemos la sección de calificaciones, esta parte también es muy importante que lo sepan. En la sección de calificaciones ustedes van a poder ver cuáles son aquellas actividades que sí o sí tienen que realizar para que Cursera les pueda dar la nota y el certificado, ¿no? Entonces tenemos este elemento que es un cuestionario, bueno, todos son cuestionarios, son cuatro cuestionarios que obligatoriamente ahí tienen el peso, acá va a aparecer la nota y acá va a aparecer el estado, ¿no? Si está en proceso, si ya lo completaron o todavía está pendiente. Entonces, por ejemplo, para este primer microcurso yo tendría que completar toda esta parte, ¿no? Toda esta información. Y acá las fechas que les pone Cursera, porque acá ustedes pueden ver que hay fechas límite, estas fechas son las fechas que el que ha diseñado el curso y Cursera te plantean de manera sugerida, ¿no? Si acá dice 20 de septiembre, yo ya sé que tengo que hacer ocho microcursos y estoy acá en el primero, no me voy a ir pues hasta el 20 de septiembre porque evidentemente, ¿en qué tiempo hago los demás microcursos? No me va a dar el tiempo. Entonces, la idea es que ustedes esta fecha no le hagan caso en pocas palabras y ustedes se guíen en base a su calendario académico. Es decir, ustedes deberían completarlo muchísimo antes del 20 de septiembre porque si no, simplemente les va a faltar tiempo para completar los otros microcursos, ¿ok? ¿Qué más? El foro de debate, que es un espacio que les va a servir muchísimo. En caso ustedes tengan alguna duda del contenido del curso, aquí están los moderadores que vienen a ser los que han diseñado este contenido y les van a poder responder. Y es más, si es que hubieran consultas de que ustedes tienen, pero algún estudiante ya lo hizo antes, ustedes van a poder ver ahí en el historial las respuestas. Entonces, ya no sería necesario que pregunte si es que ya ahí ha sido absuelta su consulta, ¿no? Lo que sí, aquí es importante tener un orden, chicos, un orden, porque como pueden ver, hay cuatro semanas, ¿no? Recuérdense que estamos en el primer microcurso. Todo el ejemplo que les estoy dando es en función al primer microcurso. Cada microcurso es diferente, pero la estructura es la misma. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, la idea es que vayan en función al sumario, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una pregunta... Hay algo que no me cuadra de la semana 3, del contenido de la semana 3, yo debería ir aquí a foro de debate y dejar mi consulta en semana 3, week 3 o semana 3. No lo debería dejar en la 1 o la 2 porque simplemente nadie me va a leer. ¿Por qué? Porque los que están ahorita en ese contenido están en esa semana. Entonces, sí les pedimos a ustedes que guarden ese orden para que se entiendan, ¿no? Y si quieren crear, pues, una consulta, simplemente le dan clic a la semana y le dan crear una nueva publicación. Colocan el título, que la idea es que sea súper, bueno, en inglés, número 1, para que más personas puedan ayudarlos. Y lo otro es que en lo posible el título resuma la pregunta, ¿no? Porque tú no vas a leer la respuesta. Lo primero que vas a hacer es leer cuál ha sido la pregunta, la inquietud y en base a eso respondes. Entonces, lo ideal es que el título, pues, resuma muy bien la duda, la inquietud que ustedes tienen y ya en la parte del cuerpo pueden dar ahí mayor detalle o información sobre la duda que tienen y luego le dan clic en comentario y se va a publicar su consulta, ¿ok? Y nada, eso es, creo que esos son los puntos más importantes. Acá hay mensajes, si es que alguien les responde o escribe van a poder ver ustedes por aquí esa información. La sección de notas es en caso ustedes quieran hacer anotaciones en el contenido de algún curso. Por ejemplo, ¿no? Pensando en el ensayo, esa parte les podría servir porque ustedes podrían ir haciendo anotaciones. Por ejemplo, voy a darle clic aquí en comenzar y acá, ¿no? En la sección de notas yo podría agregar una nota. No sé dónde tengo que dar clic, pero yo podría agregar una nota. Y al final todas las noticias que yo vaya haciendo se van a depositar aquí en esta parte. Tengo que regresar acá al menú en las notas. Entonces, de pronto, si es que por ahí hay algún contenido que llámame atención, yo puedo ir colocándolo y al final tengo una lluvia de ideas que me podrían ayudar para mi ensayo final. Ya tengo una lluvia de ideas y ya sobre eso trabajo mi ensayo final sobre contenidos que me han impactado, sobre temas que me han impactado, comentarios que me han impactado. Ya tengo información en sumo para poder hacer mi ensayo. ¿Ok? Bien, eso es en cuanto a toda la parte del trabajo que ustedes tienen que hacer en Coursera. Cuando ustedes ya completen todo, esta parte de calificaciones, esté todo en verde, acá ahorita está pendiente y se ve así en blanco, pero cuando ustedes vayan completando una actividad con una nota aprobatoria, acá les va a salir un cheque en verde. Eso significa que ya estás, ya estás, ya estás. Y cuando tengas, por ejemplo, en este caso, estos cuatro elementos que son obligatorios en verde, con el cheque en verde, aquí mismo se te va a generar una opción para obtener tu certificado. A veces te pide que verifiques tus datos, que tu nombre esté correctamente escrito, qué sé yo, y le das clic ahí al botón que te va a decir que generes tu certificado y ya está, ya obtienes tu certificado. ¿Ok? ¿Qué más? Eso es en cuanto a lo que ustedes tienen que hacer. Eso que les he explicado van a tener que hacerlo por cada microcurso, por cada microcurso, y luego vamos a pasar ahora a la parte del trabajo final, el ensayo. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, también les dice la fecha límite, o sea, lo tienen por todos lados, la fecha límite, lo tienen en el sílabo, también lo tienen aquí en el aula virtual, y le des que ustedes ya para la parte del trabajo final, previamente a cargarlo en esta parte que dice cárgalo aquí, revisen los recursos para elaborar el trabajo final. Aquí en esta sección, ustedes van a poder ver las pautas del trabajo final, también hemos puesto la rúbrica de evaluación y un modelo de ensayo que les sirva como referencia, ¿no? De qué es un ensayo. Muchos de ustedes, de pronto, es la primera vez que van a escribir un ensayo, no tienen idea de qué cosa es un ensayo. Entonces, ese modelo, ese modelo de ensayo les podría servir. Entonces, la primera parte que deberían revisar es aquí. Luego de que ustedes abren esta sección de recursos, les va a aparecer documentos para el trabajo final. Entonces, simplemente ingresan, y aquí en los tres puntitos van a poder descargar toda la información, ¿no? En las pautas del trabajo final, lo que nosotros les indicamos es cuáles son los criterios que tienen que tener en cuenta al momento de hacer su ensayo. Tanto en la parte de forma, es decir, cómo lo tienen que presentar, es decir, con qué nombre, cuáles son las partes que tiene que tener el trabajo y demás. Y en el fondo, es decir, qué es lo que se espera de que tú escribas como parte de tu ensayo, ¿no? Entonces, esas dos partes, todo eso está indicado en las pautas, también se indica cuál es el, digamos, la fecha no está indicada porque eso está en el sílabo, pero sí les indicamos la semana, al menos como para que les sirva de referencia. Entonces, la parte de las pautas es importante que lo revisen. En su momento ya vamos a hacer una sesión también así en viernes cultural con todos los alumnos de todos los cursos, explicándoles ya en mayor detalle el tema del ensayo, ¿ok? Lo que ahora les puedo, para no saturarlos, porque ahorita ustedes tienen que enfocarse en el 60% de la nota, solamente les quiero decir que el ensayo no es complicado, no se asusten, es un trabajo de dos páginas, donde ustedes de manera académica, personal y académica, van a escribir de cómo consideran que este ensayo, perdón, este curso les va a servir, qué herramientas han obtenido, ¿no? Es como contar una historia con una introducción, un desarrollo, un cierre, ¿no? Introducción, desarrollo, conclusiones, esas tres partes básicamente, y en algunos casos si se necesita, se apoyan de fuentes académicas para reforzar alguna idea, alguna frase, algún texto que necesiten reforzar, pueden usar fuentes académicas para hacerlo, ¿no? Y evidentemente citarlo. Acá hay un ejemplo de ensayo que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de ciberseguridad, es un tema aparte, pero básicamente les va a servir para que ustedes lean y tengan una idea de qué cosa es un ensayo, qué significa escribir un ensayo, o cuáles son las pautas, ¿no? Y finalmente, la rúbrica de evaluación, que es un documento donde nosotros les decimos cuáles son los criterios que va a seguir el docente para ponerles una nota, ¿no? Si yo tengo 18, ¿de dónde salió ese 18? O si tengo un 13, ¿de dónde salió el 13? O si me dejaló el profesor, ¿de dónde salió esa nota? Entonces, esta parte es muy importante porque ustedes, antes de escribir su ensayo, deberían revisar cuáles son los puntos que va a tomar en cuenta su profesor al momento de evaluarlos en el ensayo. Entonces, yo debería enfocarme en eso, ¿no? En las partes que me dan más puntos, enfocarme en eso para hacer un buen ensayo y tener, digamos, una mejor calificación. Entonces, eso está en cuanto a la rúbrica de evaluación. Y luego tenemos aquí el reporte de originalidad. Este reporte de originalidad, ustedes van a tener ilimitados intentos para que suban su trabajo final, ¿ok? La idea es que, ¿qué es el reporte de originalidad? Para quienes nunca han escuchado de esto, son nuevos. El reporte de originalidad permite saber a una persona si este trabajo que estoy presentando, ¿cuánta coincidencia en cuanto al texto tiene respecto a otras fuentes? Por ejemplo, una página web, otro trabajo que se haya realizado en esta universidad y que esté también en el aula virtual, o cualquier otra fuente, ¿no? Un artículo científico, un artículo académico, o lo que fuera. O simplemente una página web, un blog que está ahí en internet puesto y que yo he tomado ideas. ¿Y para qué, Soledad, se necesita saber cuánta coincidencia hay? Porque si hay coincidencia, probablemente, o sea, no es malo tener coincidencia, porque si yo, por ejemplo, uso la entrevista que se le hizo a fulano y yo tomo esa información y la coloco, no hay problema que haya coincidencia. El problema está cuando yo no he citado esa fuente, ¿no? Que puede ser una entrevista, puede ser un dato que está ahí suelto o lo que fuera. El detalle está cuando yo tengo coincidencias y yo esas coincidencias no las estoy citando. Es decir, yo no estoy diciendo, de acuerdo a Edson Kocha, por ejemplo, ¿no? En el año 2021 pasó tal cosa. Si yo pongo lo que dijo Edson Kocha, pero yo no estoy diciendo que lo dijo él, ahí hay una coincidencia y no se está citando y entonces ahí es que viene el problema de que es un posible plagio o copia, ¿ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que cuidar. Si yo subo mi trabajo y encuentro que hay un alto porcentaje de coincidencias, yo debería revisar en dónde es que se están dando estas coincidencias y garantizar que esas coincidencias, si yo las estoy citando, estén, mejor dicho, si yo las estoy colocando y yo soy consciente que las estoy usando de otras fuentes, yo tendría que decir de quiénes y de qué fuentes son y colocarlo, ¿no? Si no es como que yo estoy haciendo pasar esas ideas por mías y ahí es que es una copia, ¿ok? Entonces, aquí van a tener intentos ilimitados para que ustedes revisen. La idea es que ustedes usen el reporto de originalidad de su curso para editar, ¿no? Ya nos pasó el semestre pasado a algunos alumnos, por ejemplo, el ensayo de este curso, bueno, de este no, porque este es nuevo, de otro curso del campo global, lo subieron, por ejemplo, en el curso de ética, por ponerles un ejemplo, o en el curso de historia. Entonces, al momento que el docente revisa, le aparece que ese trabajo coincide con otro curso. ¿Qué va a pensar el docente? Ah, ese alumno está presentando un ensayo que ya presentó en otro curso. ¿No? La tarea de otro curso le está presentando aquí, o sea, está duplicando el mismo trabajo en dos cursos. Eso es copia, es autoplagio. Entonces, el docente, ¿qué hace? Cero. Hasta que el alumno explique, no, profesor, lo que pasa es que yo no sabía que en ese curso, ya. Entonces, por eso les hago esta recomendación importante, sus trabajos, cuando van a pasar por el reporte de originalidad, háganlo en el curso que corresponde. Entonces, ahí no va a haber ese problema de que el docente pueda pensar que tú estás usando el mismo trabajo en diferentes cursos. ¿Ok? Y cuando ya han hecho eso, ya están 100% seguros de que su trabajo está ok al 100%, regresan aquí y se van a trabajo final, carga aquí tu ensayo. Ahí está la fecha y la hora límite que tiene. Aquí van a tener hasta dos intentos para poder subir su trabajo final. ¿Por qué dos intentos, Soledad? Porque también ha pasado el ciclo pasado, que los alumnos, a veces hay algunos despistados, que suben un trabajo que no corresponde, ¿no? Ah, y subí la receta de cocina en vez de subir mi ensayo, por ejemplo, ¿no? Ya. Por favor, habilíteme, elimínenme ese intento, que no sé qué ya. Vas a tener dos intentos y ya no va a haber más intentos, ¿ok? Ahí se cierra. Si tú ya en el segundo intento te vuelves a equivocar, bueno, lo siento, vas a tener NR, no rindió, porque estás subiendo la receta de cocina en vez de subir tu ensayo. Yo creo que dos intentos ya es más que suficiente para que te des cuenta qué cosa estás subiendo, ¿no? Si no, ya simplemente sabes que no presentes nada, pues, ¿no? Tienes que ser consciente de que estás subiendo un trabajo final. Entonces, vas a tener dos intentos. ¿Qué pasa, Soledad, si yo solo subo un intento porque yo soy consciente, estoy haciendo mi trabajo final, estoy súper concentrada, y soy consciente que estoy subiendo mi ensayo y no necesito presentar un nuevo intento? No hay problema, se te califica por ese primer intento. El segundo intento es solo para aquellos que conscientemente saben que subieron mal un trabajo o por ahí dicen, uy, subí un archivo en blanco, me confundí, no sé, me nuble, ya. Tienes tu segundo intento. Pero si tú subes más de un intento, si subes dos intentos, el intento que te va a revisar tu docente es el último. O sea, no vale decir, yo subí un intento y pensé que estaba mal, subí un segundo intento y el segundo estaba mal, pero el que vale es el primero. No, NR, no rindió. El último intento es el que el docente lo va a tomar en cuenta. Si es que subes dos intentos. Si solo subes el primer intento, pues se te considera el primer intento y no pasa nada porque no has subido el segundo intento. No hay ningún problema. Está tu primer intento y sobre eso se te califica. Pero quienes suban dos veces, el último es el que vale. ¿Ok? Entonces aquí, en lo que es el trabajo final, también ahí Jessica les va a colocar un video. Todo está, como les digo, en el aula virtual, pero igual ahí les puede dejar el enlace de cómo cargar el trabajo final. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora no les quiero recargar porque este curso es denso y yo quiero que ustedes se enfoquen en culminar sus microcursos. ¿Ok? Pero bueno, aquí es la ruta donde tienen que subir ustedes sus trabajos. Y bueno, ya podemos pasar a la parte de los servicios, nuestros canales de atención. Ahí les pido que por favor este Edson, Jessica, me ayuden a compartirlo por el chat. Tenemos varios canales. Tenemos primero nuestra sala de asesoría. Ustedes le dan clic aquí o simplemente digitan esta. Es bien fácil de recordar. Este bit.ly slash campus global. Le dan clic, ingresan y van a poder interactuar con un asesor que está detrás, donde ustedes van a poder compartir su pantalla y la persona va a ver su pantalla de la hora virtual. Cualquier duda que tengan o en la plataforma, por ahí les vamos a poder ayudar. El horario es de lunes a domingo, todos los días de la semana, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la... No, perdón, 10 de la mañana a 2 de la tarde, es el primer horario. Y el segundo horario es desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿Ok? De lunes a domingo. Dicho sea de paso, vamos a atender este feriado, este feriado que es el lunes 30, también vamos a atender porque sabemos que muchos de ustedes están iniciando, e inclusive muchos de ustedes esperan pues los fines de semana o los feriados para avanzar estos cursos, así que ahí va a estar el equipo para poder guiundarles cualquier tipo de orientación. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Tenemos otro canal que es el correo electrónico, que es, bueno, ya lo debe estar compartiendo por ahí Jessica, que es aprendizajeonline.com, todo junto a rubc.edu.pe. La idea es que ustedes vayan al correo cuando ya en la sala de asesorías no han podido absolver su duda. Es más, antes de ir a la sala de asesorías yo les sugeriría que ustedes revisen el material porque muchas veces las preguntas son tan básicas y la información está allí, chicos, de todo lo que hemos visto, sobre todo en la parte del kit de apoyo. Hay muchos videos, como les digo, donde está la respuesta y a veces tú entras a la sala de asesoría y no eres el único. Son 5 o 6 personas que están en espera y tú tienes que esperar tu cola, es como cuando vas al banco, tienes que esperar. Y la respuesta ya estaba ahí. O la respuesta puede estar en el foro de Cursera. Entonces, mi sugerencia sería, primero, revisen bien todo el material y ya cuando ahí sí tengan una duda que no han obtenido una respuesta por ningún canal, ahí sí, ¿no? Van a la sala de asesorías y también nos escriben por aprendizaje online. Y adicionalmente, Cursera también tiene su canal de atención. El canal de atención, voy a dejar de compartir porque ya creo que hemos terminado con el aula virtual. El canal de asesoría de Cursera, que también deben estar colocándolo ahorita por el chat, es un correo electrónico, pero también tiene un centro de ayuda o Help Center que atiende las 24.7. Ahí sí pueden hacer sus consultas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hay una base de conocimientos donde ustedes sí tienen que registrarse. Es importante que se logueen con su correo de UPC y su contraseña de Cursera. Y pueden, a través de este canal, interactuar ya sea con la base de conocimientos, o sea, ponen su pregunta, les sale la respuesta, o a través de un chat donde hay una persona que les puede ayudar a resolver las consultas. ¿Ok? Entonces, también tienen esa posibilidad de atención. Cualquiera de esos canales, chicos, como les digo, pero mi sugerencia sería primero recurran al aula virtual, porque hemos tratado de que esté allí toda la información que ustedes necesitan, con las preguntas frecuentes que ya muchos de sus compañeros nos han hecho, y de hecho muchos alumnos ya por ahí absolven sus dudas, ¿no? Y no se olviden de, quienes no están en el grupo de WhatsApp, por favor, darle clic en este momento para que puedan estar. Y por allí también, si es que hay una pregunta muy frecuente que nosotros vemos respecto a este curso, inmediatamente vamos hacia Cursera. Si es que un enlace no funciona en algún contenido o algo, nosotros tenemos reuniones semanales con el equipo de Cursera. Así que, si es que vemos que hay una pregunta muy frecuente en algún curso, inmediatamente también lo elevamos al equipo de Cursera para trabajar y resolver ese incidente. ¿Ok? Bien, entonces, yo creo que ya siendo una hora, ya estaríamos cerrando. No sé, Edson, Jessica, si hay algo que esté obviando, que sea importante reforzar. Sí, buenas tardes. Les hemos compartido en el chat, como te dices, la información, en el grupo de WhatsApp, el video, pero a veces puede ser un poco confuso buscar en el chat lo que quieres. Toda esa información relevante está en tu habla virtual. No quieres buscar en el chat el grupo de WhatsApp que te hemos compartido, puedes ir a Anuncios en tu curso y ahí vas a encontrar el enlace de tu curso. Una alumna también nos pidió el chat de otro curso, aprovechando que estamos ayudando con esto. Y le dijimos que en su aula virtual, en Anuncios, está en enlace al chat grupal de su curso. Entonces, no se vayan a perder, recuerden que esto está en su aula virtual también. ¿Estás con el micrófono? ¿Estás con el micrófono? ¿Estás con el micrófono? ¿Estás con el micrófono? Perdón. Ya, no, les estaba diciendo que por eso siempre invito a que esté mi equipo. Edson y Jessica son del equipo académico de aprendizaje online. Son quienes están ahí en la sala de asesorías, quienes están en los correos, quienes los atienden directamente. Y siempre les pido que estén porque hay algo que se me puede pasar, ¿no? Y en el tema de los anuncios, gracias Edson. Por ejemplo, he regresado acá al aula virtual, chicos, y si ustedes se van aquí a Anuncios, a ver anuncios, van a encontrar que ya hay varios... ¿Cuántos de ustedes a ver? Miren cuántos anuncios ya hemos hecho. Y probablemente muchos de ustedes a lo mejor ni han entrado. Estos anuncios también les llega por correo electrónico, ojo. Así que no hay excusa para decir, ah, que yo no entré al aula virtual porque recién se bloqueó mi cuenta y no sé qué. No, el anuncio les llega tanto por el aula virtual como también por su correo UPC. Así que si les llega un anuncio en el correo UPC, también lo van a poder recuperar aquí por el aula virtual y viceversa. Entonces, miren, ya tenemos un anuncio que se dio la semana 1, que fue la bienvenida. Y aquí les hemos enviado mucha información, ¿no? El horario de la sala de asesorías con el enlace, nuestro buzón de atención. Les hemos puesto el enlace directo a la guía del estudiante, que también lo pueden ver en el kit de apoyo. Acá está el video tutorial de cómo crearte la cuenta y cómo acceder a tus cursos. O sea, está toda la información. Luego les hemos dado... Esa es la invitación de la sesión del viernes pasado. Todas nuestras sesiones masivas son en horario cultural. También porque en el horario cultural sabemos que no hay clases programadas. Entonces no hay excusa para decir, ay, no, es que yo tenía programado una clase. No, tendrás programado otra actividad, pero clase no, porque en horario cultural no hay clases programadas. Entonces, nuestra sesión masiva fue la semana pasada, pero ya básicamente acá les he hecho lo mismo el recorrido. Luego tenemos acá el playlist de los mini tutoriales. Si por ahí tienes a tu amigo, tu primo, tu enamorado, tu enamorada, y te dice, oye, no pude estar en la sesión del curso IIC o el ISC. ¿Dónde puedo ver así en resumen? O hazme un resumen. En vez de que tú le hagas un resumen de todo lo que yo te he explicado, dile, anda a tu aula virtual, a la sección de anuncios, y vete a los playlists de mini tutoriales. O ándate al kit de apoyo y revisa playlists de mini tutoriales. Y vas a encontrar, tanto para el curso IIC como el ISC, los videos que en tres minutos te explican todo el curso. ¿Ok? Eso también ya está acá. Luego les hemos puesto la sesión de orientación que es de hoy día, y bueno, les volvimos a mandar un recordatorio el día de hoy sobre esta sesión. Entonces, chicos, atentos a la sección de anuncios, porque cualquier aspecto importante relacionado a su curso, les vamos a comunicar aquí, y también eso les va a llegar por su correo electrónico. ¿Ok? Bien. ¿Algo más que me puede estar olvidando? Creo que ya no. No sé si hay consultas por el chat, Edson, Jessy, que hayan hecho los alumnos y que de pronto yo no he tocado. Les hemos atendido por el chat, ¿no? Les hemos respondido. Ya, perfecto. Entonces, chicos, muchas gracias por su atención. En el grupo WhatsApp estamos todo el equipo de aprendizaje online. También estamos por todos nuestros canales que ya les he mencionado. Por ahí vamos a estar absolviendo sus dudas. Cualquier, lo que yo quiero que queden claros es lo siguiente, chicos. Cualquier dificultad que ustedes puedan tener, es importante informarlo anticipadamente. Si es un tema técnico, si es un problema en el curso, lo que sea, de manera anticipada. Si ustedes nos avisan, faltando una o dos semanas para el cierre del semestre, ya el mismo equipo de cursera y nosotros, alguna ayuda que les podamos dar para dar alguna solución, algún tipo de incidente, no sé, pues no funciona la página tal, o sale tal cosa, sale un error, lo que sea, va a ser más difícil. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes empiecen sus cursos ya. Ya son ocho microcursos, estamos cerrando la semana dos. Entonces, tienen que ustedes mismos motivarse y empezar. Visualícense. Es un certificado profesional. ¿Cuántas personas en el mercado pueden tener esto, esta oportunidad? Ustedes van a tener el certificado, ocho certificados, y encima uno más nueve certificados de IBM. ¿Cuántos en el mercado laboral podrán tener esto? No solamente a nivel Perú, sino a nivel de Latinoamérica. Como les digo, la UPC es una de las muy poquitas universidades que tiene este convenio. Entonces, va a ser una ventaja competitiva que van a tener ustedes, que ya podrían tener en este año. Así que, visualícense de esa manera para motivarse a lograr completar este tan interesante curso de ciberseguridad. Muy bien, chicos. Entonces, ¿será esta otra oportunidad? Sí, Edson, adelante. Sí, yo para terminar les quería recalcar que normalmente un certificado internacional de una institución no es gratis. El certificado de Microsoft Azure Fundamentals vale 100 dólares. Dar el examen. Si lo apruebas, genial. Si no lo apruebas, pierdes el dinero. En esta oportunidad, ustedes tienen ese beneficio de obtener un certificado internacional por IBM y gratis. Gracias, Edson, por esa importante precisión. Edson es especialista en IT. También ha sido estudiante de la UPC. Así que está muy metido en el mundo de las tecnologías y sabe un poco los costos. De hecho, ustedes si no estuvieran matriculados en este curso, por cada certificado aproximadamente, Coursera tiene entre 45 a 50 dólares cada certificado, de cada microcurso, no del certificado general, sino de cada microcurso, tiene aproximadamente ese costo. Ustedes se van a dar cuenta cuando ya no se han matriculados en este curso, de pronto a alguno de ustedes les falte un cursito. Ay, para poder obtener mi certificado de IBM me faltó un curso. Quiero hacerlo. Ya, como ya no estás matriculado, ya no tienes la licencia, ya no estás en esta alianza, en este convenio estratégico, lo vas a poder hacer, pero como tú, o sea, tú solito. Y al final te va a pedir ahí, Coursera, te va a dar ahí sus términos comerciales. Entonces, lo que Edson les mencioné es muy cierto. Aprovechen ahora el semestre para poder terminar el año 2021 con su certificado profesional de IBM. Van a ver que va a ser, van a invertir tiempo en este caso, no dinero, pero sí tiempo que les va a servir para su futuro profesional, chicos. Bueno, gracias a Edson por esa precisión. Nos despedimos. Si cualquier consulta ya conoce nuestros canales, muchos éxitos, chicos. Y buena suerte en su curso. Éxitos. Gracias, chicos. Gracias, Jessy.